Miguel Dávila González, hay mujeres que solo por su actitud se ganan el respeto y admiración, como Miroslava. En cambio, hay otras que, bueno, mejor me callo. ¿Cuántas? Sí, hay otras. Dice Miguel Dávila. Que me presente algunas. Y ya llegó. Oh, quien tiene ritmo, quien tiene entusiasmo y una voz sensacional. Ella es Miroslava. ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién, quién? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién? Yo no sé si lo podré encontrar. Ay, yo no sé. Ay, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. Yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será el que me quiera a mí? Ay, ¿quién será? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será? ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién me daje ese beso amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Miroslava Esta pregunta se la hizo quién ¿Quién? El eco Esta pregunta quién se la hizo Narciso, no, ¿cómo se llama? El que se vio al espejo Narciso se vio en el reflejo de una fuente Y dijo, qué hermoso soy Qué bonito soy, cómo me quiero Eso lo perdió De tan bello que se vio que se enamoró de sí mismo Es la leyenda, ¿no? Y tiene una flor su nombre y sí es muy bella Narciso Es una flor amarilla que tiene la característica que nunca está derechita mirando al cielo Sino que está mirando hacia abajo como una campana Pero yo pregunto si es tan bella como para tener el nombre de él que se volvió símbolo de relatos Pues no, a mí no me parece tan bella, me parece una flor Una flor Yo veo más bellas otras A lo mejor por lo que dice Adelita, está mirando hacia abajo como él estaba mirando hacia un río Y le pusieron así por eso, no porque fuera muy bello Muy bella Sí es cierto, hay esa relación que dice Sol María Sí, incluso donde las tienen plantadas, la florecita siempre está hacia abajo Oye, entonces cuando le dicen a alguien, tú eres narcisista, es por eso, ¿no? Exacto, sí, electrónica Y ahí sacaron esa palabra Sí, 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 alguien con un ego Muy elevado Muy ancho Bueno, ¿quién se hizo la pregunta, pues? ¿Quién se hizo la pregunta? ¿Ulises, también? Ulises es al que reconoce el perro Sí Que entre todos era un desconocido después de una ausencia Por andar de vago durante 20 años Y va regresando a su casa y el único que lo olfateó y dijo, ese es mi amo Todos los demás lo desconocían Oye, y era también el que tiraba con una flecha y que era el único que tenía esa puntería, ¿no? No, no, el único que podía tensar el aro El aro Corazonar El arco Tensarlo para poder, porque era un... Bueno, es difícil, no es fácil poder jalar No, pero era uno especial Especial No, era común Sigue personajes nombrando, a ver, si le atinas ¿Quién? Pues, ¿necesito ayuda? ¿Quién será? Pues, el autor ¡Ah! ¿De quién es la canción? Demetrio, Luis Demetrio No, 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 no El texto Consulta, consulta Pablo Beltán Ruiz ¡Ah! Nuestro buen amigo Permítame, Inés El millonario Sí, que oía este programa y lo visitaba cuando venía Sí Dirigiendo a su orquesta en una tocada Sí, que regresaban, llegaban ahí a W Y pues, se pasaba a saludar ¡Ah! Rolando Mota Madre de Dios Del Señor De la vida Miroslava Palabras me faltan para describir tu belleza ¡Wow! Gracias ¡Ándale! Gracias